Baje solos Osea, para eso hay que bajar y solos Vale, ahora que bajen solos y así la van haciendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, compañero, ¿qué? ¿Están grabando ahí? ¡Eh! ¡Manda! Sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Si es posible Hasta la Raya Sí ¿Estás bien ahí? ¿Sí? Venga, dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.